Bajo el argumento de que cuentan con una concesión a 20 años ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comerciantes del mercado de artesanías del Malecón de Veracruz se niegan a desalojar sus locales ante el temor de perder su fuente de ingresos. Ángel Hernández Ramos, líder de los artesanos, recordó que el proyecto de construcción de la Plaza Heroísmo Veracruzano a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional contempla la demolición de algunos puestos. A Cipona no es una autoridad que nos competa a nosotros, puesto que mientras Semarnat no nos dé alguna indicación, nosotros no pretendemos movernos. Insisto, siempre y cuando Semarnat esté ahí para dar fe de que todo se hace de buena fe y que lo que pretendan hacer no afecte los intereses particulares. Para que la construcción de la plaza se lleve a cabo, los locatarios tendrían que desalojar el mercado. Sin embargo, eso no sucederá, porque temen ya no volver y que sean reubicados en otro lugar. Ante el temor de ser desalojados mediante el uso de la fuerza pública, algunos locatarios pasaron la noche a las afueras de sus locales. A pesar de que en esta ocasión el desalojo no se llevó a cabo, los comerciantes podrían montar guardias. Ayer en la mañana corrió un rumor muy fuerte de un posible desalojo. Eso obligó a que nosotros nos quedáramos de guardia toda la noche, amanecimos. Hace cuestión de una hora que tuve que salir a la casa de ustedes a desayunar. Regreso con la misma inquietud. No por eso vamos a descuidarnos y mantendremos de ser necesario las guardias permanentes. Los locales ubicados sobre la avenida Landero y Cos fueron inaugurados en 1946, mientras que los de Paseo Insurgentes Veracruzanos se remontan a 1984. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.